hallar la suma total del siguiente arreglo muy bien, te piden sumar los elementos de toda esta distribución una forma de afrontarla sería tomando en forma lineal sumas esto aplicando la suma de los primeros naturales n puede menos 1 sobre 2 luego acá, pero acá le falta 1 luego acá y así luego sumando las sumas parciales ¿de acuerdo? otra forma razonada de afrontarla sería tomando o asociando en forma diagonal el orden de los sumas no altera la suma por ejemplo, 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3 en este caso, como decía, en forma diagonal mira, 2 más 2 3 más 3 más 3 y así 4 más 4 más 4 ¿cuántas líneas habrán acá? de hecho es que se deduce que hay 20, ¿cierto? muy bien, luego de aplicar un razonamiento y deducir, has tenido que llegar a la conclusión de que tienes que aplicar la suma de los primeros cuadrados cosa que debo hacerte recordar la suma de los primeros cuadrados en forma práctica siempre y cuando empiece en 1 en forma consecutiva y así la forma práctica es el último por el que le sigue el consecutivo por la suma de ambos n más n más 1 que se obtiene 2n más 1 todo sobre 6 así es la fórmula se demuestra por rupir el escópico por números combinatorios ¿de acuerdo? la suma está dada por el producto entre el número de términos con su consecutivo ahí está y la suma de estos dos o sea, de él con él todo sobre 6 ejemplo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es ah, empieza en 1 en forma consecutiva son 10 términos el último 10 por el que le sigue que es 11 la suma de ambos 10 más 11 21 sobre 6 simplificando sacando mitad mitad 5 tercia acá 7 resulta 3,85 otro ejemplo hasta 20 al cuadrado siempre y cuando empiece en 1 ahí está el último 20 por el que le sigue por la suma de ambos 20 más 21 todo sobre 6 sacando mitad mitad 3 mitad 10 tercia tercia 7 por 41 sale 287 como en 10 sale 287 cosa que ya te hice recordar eso ahora haz tu pausa y luego verificas bueno dejamos tu solución has tenido que tomar en forma diagonal como te mencionaba ahí está 1 más 2 más 2 ahí está más 3 más 3 más 3 3 veces 3 y así luego 4 veces 4 y así 20 veces 20 la idea es que abarces todo abarces todo muy bien 2 veces 2 es lo mismo que 2 por 2 3 veces 3 3 por 3 y hasta así hasta el último que es 20 sería 20 por 20 ¿de acuerdo? muy bien pero 2 por 2 es 2 al cuadrado 3 por 3 es 3 al cuadrado y el 20 es 20 al cuadrado y el 1 lo puedo expresar como un número al cuadrado qué bonito profesor suma los primeros cuadrados aplicando el método práctico el último por el que le sigue la suma de ambos sobre 6 pero eso ya lo habíamos calculado de hecho que sí sale 2870 ahí está buscando clave la E la E